Bueno, buenas noches. Creo que es hora de que nos juntamos en el río y lleguemos tan lejos como de nuestra manera. Tú y yo que sé que estamos hechos en la misma manera. Tú y yo que sé que estamos hechos en la misma manera. Tú y yo sentados te esperamos a ambas orillas. Si la vida nos abre una redija para poder mirarnos encantados de habernos entrenado y elegido. Habernos en el río y elegido. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!